Cada semana grabamos una canción de los comentarios y te dejamos el link para que la descargues en mp3. No dejes ir lo que solías soñar, por tu meta tu debes luchar, es el ojo del tigre la emoción de pelear, alcanzar a quien más te ha desafiado. Y quien vencía su presa de noche a fechara y con ojos del tigre vos he observado. Si acuerdan de él, te encaro aquí, dispuesto hasta a morir, están todos, quieren vernos salir, para ir a morir o a matar. Es el ojo del tigre la emoción de pelear, alcanzar a quien más te ha desafiado. Y quien vencía su presa de noche a fechara y con ojos del tigre vos he observado. Haciendo a la cima voy, con valor tu regloria. No me venía, no me venía, no me detendré, yo solo vi, pues es mi voluntad. Es el ojo del tigre la emoción de pelear, alcanzar a quien más te ha desafiado. Y quien vencía su presa de noche a fechara y con ojos del tigre vos he observado. Soy un tigre asochando. Por haber llegado hasta el final, te daremos la oportunidad de acceder a un video especial que creamos para ti. Y gracias a los voluntarios de Alien Punk Records por hacer esto posible. Si tú en algún momento quisieras llegar a colaborar con nosotros, envíanos el link de tu canal o de algo que hayas grabado, editado y posiblemente lleguemos a crear algo juntos.